¡Suscríbete! Señorita, pero acá tengo los papeles que me permitan llevarme a Nico inmediatamente. A mí no me importan sus papeles. Usted no puede venir así como así a llevárselo. No es un paquete. Ay, pero señorita, no dramatice más la situación, ¿eh? Existen leyes internacionales que usted no puede ignorar. ¿Usted es mi papá? Nico. No, Nico, él no es tu papá. Es un hombre que trabaja para tu papá. Pero él me quiere llevar y vos dijiste que no podían. No, no te va a llevar. Nadie te va a llevar si vos no querés. Nico, ella no puede pasar por encima de la ley. Voy a llamar a la policía. Venga con un ejército entero, si quiere. Nico de acá no se mueve. Pero es que no puede entender, señorita, que ese chico no es propiedad suya. Es hijo del señor López. Bueno, muy bien. Entonces dígale de mi parte al señor López que si tanto le interesa hubiera venido personalmente. Escucha, me parece que me voy a pedirle eso rápido. Sí, va a ser mejor para todos. Patricio, ¿podemos hablar? No. ¡Pará! Pará, aunque sea, déjame que te explique. Georgina me contó todo. ¿Te podés ir? ¡No! ¡No, no me voy a ir hasta que no hablemos, Patricio! Vas a ver cómo te vas. ¡Pará! ¡Pará, me está lastimando! Mucho más me lastimaste vos. ¡Mentilla! ¡Nada que te importe, tarada! ¡Mantarados eras vos! ¡Toma! ¡Vení! ¡Pará, pará, Patricio, calmate! ¡El chico de este! Parece que te dejaron sola, ¿no? ¡Tarado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pégame a mí, dale! ¡Levantate! ¡Levantate, te digo! ¡Pará, Boca! ¡Pará! Si le seguís pegando, te vas a meter en problemas. Tenés razón. No vale la pena pegarle a esta basura. Más te vale que no le vuelvas a levantar la mano a mi hermana, ¿está claro? ¿Entendiste? 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 Si. ¿Por qué se metieron? No, Mica no tiene nada que ver. A ella la convencí yo, pero en realidad la que le contó todo a Patricio fui yo. No, no lo puedo creer y le contaste todo. ¡Bueno! Yo pensé que ese iba a ser lo mejor para Barbie y para él. Bueno, yo sí, pero... Barbie, no te pongas así. Pato no tengo ganas de hablar. Conmigo tampoco. Yo no tuve nada que ver. ¿Por qué no estabas? Pato, vos me jurarías que si hubieras estado, no habrías hecho lo mismo que las chicas. Bueno, yo... ¿Me lo jurarías? ¿Sí o no? No. Ay, qué lindo es tener amigas. Siempre te ayudan cuando tenés problemas. Martina, cortala. ¡Epa, qué pasa! ¿Estamos sensibles? Al final, yo siempre trato de ayudar a los demás y todo me sale al revés. Nunca me voy a ayudar a nadie. Que venga la policía. A Nico no se lo van a llevar. Bueno, me voy a quedar acá para cuidarlos y para asegurarme que sea así. Yo puedo dormir en el sofá, Belén. Gracias por cuidarme. Belén. Eh... Yo voy a ir a ver cómo estás hoy. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo miedo. Y no puedo parar de pensar. Vení. ¿Te acordás del papá que yo me inventé? Sí. Era mucho mejor que este. No entiendo a los grandes. ¿Por qué hacen estas cosas? No todos son así. Lo que pasa es que algunos se confunden y van para un lado y para el otro. Pero eso no quiere decir que sean malos. Está... Está la carta que te escribió tu papá. Si vos quisieras leerla... No. ¿Para qué? Para saber más cosas de él. No quiero saber nada. Nico, no solucionás nada cerrando los ojos. Tenés que... Enfrentarte a las cosas. No tenés que tenerle miedo a la verdad. Está bien. ¿Qué decía Locart? Tu papá... Nunca supo que había tenido un hijo. Entonces... Él no me abandonó. No. No. Fue... Tu mamá. Cuando naciste. Ellos se... Se habían separado hace poco y... Él ni siquiera se enteró que ella estaba embarazada. Y mi mamá... ¿Por qué me abandonó? Eso no lo sé. Bueno... Lo que dice ahí es que ella te dejó con un amigo de tu papá. Un piloto que se llamaba Miguel Sabio. Tenía un hangar en Tandil. Ella le hizo prometer a Miguel que nunca le iba a contar la verdad a tu papá. Pero después de un tiempo Miguel rompió su promesa y le escribió una carta. Y... ¿Por qué no me vino a buscar? Porque a tu papá nunca le llegó la carta. Y Miguel cuando no tuvo respuesta... Creció que tu papá no se quería hacer cargo de vos y... Y bueno, te tuvo con él todo el tiempo que pudo. ¿Y por qué no llegó la carta? ¿Puso mala dirección? No. Lo que pasa es que tu papá... Estaba en la guerra. Un conflicto en Asia que... Que bueno, que... Fue muy grave y... Y participaron muchos ejércitos y... Y tu papá estaba ahí porque era el mejor piloto en combate. Entonces... ¿Es verdad que era piloto? Sí. Y vos, sin darte cuenta, ¿sabías quién era tu papá? Después tu papá volvió. Encontró un montón de cartas viejas. Encontró la carta de Miguel. Y ahí se enteró... Que tenía un hijo. El más hermoso y dulce del mundo. ¿Y por qué no me vino a buscar? Porque... Quiso contactarse con Miguel. Pero Miguel había muerto y como... Como la familia de Miguel era italiana, bueno, te empezó a buscar por Italia. Pero eso es lejísimo. Por eso tardó tanto en encontrarte. ¿En qué pensás? En que... Yo siempre soní... Que mi papá me venga a buscar. ¿Te acordás? Y ahora que ese sueño se pueda hacer realidad... Tengo miedo. ¿Por qué, Vilén? Porque es un cambio. Los cambios dan mucho miedo. ¿Y qué puedo hacer? Tomarte tu tiempo. Para ver qué es lo que sentís. Y también... También para que tu papá te conozca y... Que respete lo que vos sentís. Y... ¿Será como vos? Que comprendes a los chicos o será malo? ¿Hola? ¿Quién? Es tu papá, Nico. Tío. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Mi amor, no va a pasar nada. Porque está Vilén para proteger a Nico. Sí, tenés razón. Vilén siempre nos protege. ¿Te acordás lo que pasó con mi papá? Eso del juicio. Menos mal que estaba Vilén, ¿no? Eh... Mi amor, te tenés que ir a dormir. Vamos. Sí. Ay, tío. Espera, espera, espera. ¿Me podés contar cómo era mi papá cuando era chiquitito? Por favor, dale. ¿Cómo era? No, no, no. Otro día no. Dale, por favor, tío. Tío, por favor. Era... Era... Era travieso tu papá. ¿Y vos cómo eras? ¿Cuál era el mejor al mundo? Eh... No me acuerdo, solcito. No me acuerdo. Ay, tío. Ay, para, para, para. Bueno, una. ¿Me podés conseguir una foto de los dos juntos? Dale. No tengo, mi amor. No tengo. ¿Cómo vas a tener? Por favor, tío. Tú tenés que tener una. Por favor, buscala. Gracias. Sabés que mi... Tu papá me pareció una persona bastante razonable. No sé. No me habló de llevarte por la fuerza. Además, vos escuchaste que yo le hablé de lo que sentías, de tus miedos. Sí. A mí me parecía que él entendió lo que te pasa. Y... Y me dijo que iba a respetar tus tiempos. ¿Y si es una trampa? No creo. No sé. No sé. Parece un hombre en el que se puede confiar. Además, mirá que lo noté muy ansioso por conocerte y sin embargo me dijo que él iba a respetar tus tiempos. Incluso me dijo que quería la dirección de la computadora del hogar para comunicarse con vos a través de ella. ¿Se le habrá pasado el enojo? Y por la cara que tiene me parece que no. Oh, chicas. No puedo seguir así. Tengo que hablar con ella. Y bueno, anda. Dale, háblale. Pero un... ¡Ay, se está yendo! ¡Dale! Barbie. ¡Sortina, soltame! Te dije que me sueltes. ¿Que sos sorda? No está enojada. Está furiosa. Bueno, ya se le va a pasar. Sí, dentro de 20 años. ¿Y Pato? No, Mica, dejála. Pato tiene razón. Barbie nunca me va a perdonar. Y siempre todo me sale mal. Bueno, yo sí. No es tan así. Sí es así, Pato. Mirá con Matías. Yo hice lo posible por engancharlos. A mí me encantaba esa pareja. Hasta me metí en la vida de ustedes. Y mirá cómo termina. Bueno, pero por eso no te preocupes. Yo jamás me enganché con Matías. Yo jamás me me enganché con Matías. Sí, pero... Cocha, cocha, porque fue genial. Nosotros hicimos un pacto. Les hicimos creer a todos que éramos novios. Pero en realidad nada que ver. Y vos caíste. Me mentiste. Y no solamente me mentiste, sino que me hiciste caer como una tarada. Bueno, pero... Pero nada, Pato. Soy una idiota. Bueno... Pará, Sosie. Pato tiene sus motivos. Me mintió. Y para mí la amistad es otra cosa. Bueno, Sosie, no te lo tomes así. Es la única forma que me lo puedo tomar. Ay, yo es tardísimo, mosca. Ya lo sé. Nos van a poner media falta más. Que me pongan una falta entera. No me importa. ¿Sabés? Yo todavía pensando en vos en el colegio. Te extraño mucho. Yo también, pero ¿a qué le vamos a hacer? No, ya sabes, me voy. Pero prométeme algo. Vas a pensar en mí, ¿no? Sí. Sí. Te quiero mucho. Chao. Chao. ¿Está escapando? Christian. ¿Estas son horas de llegar al colegio? Eh, disculpe. Lo que pasa es que se me hizo tarde. Perdón. Qué raro. ¿Esta vez qué te pasó? ¿Te robaron en el camino? ¿O te quedaste metido en medio de un terremoto? No, 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 no. Bueno, bueno. Pasa. Te perdono la media falta, pero que sea la última vez. ¿Sabes qué? No puedo entrar. ¿Cómo? Sí, me olvidé el trabajo práctico en el hogar y bueno, tengo que ir a buscarlo. Esperá, no te podés ir. Sí, 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 disculpe, pero vuelvo enseguida, es un segundo. ¡Christian! ¡Christian! ¡Vamos allá! Que va! ¡Gracias! ¡Vamos allá! Plea, vay! ¡Vamos allá! ¿Este ideologue? ¡Esta! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Dado! ¡Fordoná! ¡Fordoná! ¿Dónde se habrá metido? Ya está todo conectado Pero te digo una cosa, yo no estoy de acuerdo con esto Se la estamos haciendo re fácil a este tipo ¿Quién es? No sabemos ni quién es. ¿Para qué? ¿Por qué no hacemos algo para que Nico no se vaya? Piajo, Nico tiene derecho a conocer a su papá ¿Y si ese hombre no es una buena persona? ¿Y si lo es? ¿Y la vida los privó de estar juntos y yo puedo cambiar eso? Yo nunca privaría a alguno de mis chicos de cumplir su sueño Y esta es la posibilidad de Nico de cumplir el suyo No sé Pero sí tendría que haber venido el no mandar a otro tipo Pero escúchame Es una situación difícil, es entendible lo que le pasa a este hombre Hay que darle una oportunidad ¿Elena va a salir? Sí Voy a buscar a mi nieta al colegio Ah, ¿qué tal va eso de la maestra particular? Ah, es muy inteligente Ahora cuando salgamos del colegio vamos directamente a verla Qué bien Yo entiendo Hola ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, háblame a mí Ah Pero Bueno Bueno, está bien Nosotros vamos a hablar con él Y le agradezco por haber llamado Chao, hasta luego Hombre, qué cara, por Dios, con ese llamado ¿Qué pasa? Mosca, que se rateó No vas a decirle nada a Belén, ¿no? No No, Belén ya tiene suficientes problemas en la cabeza Yo mismo le voy a agarrar a Mosca y te juro que no le van a quedar ganas de ratearse Ahí está ¡Sos patotero! Ahora vas a juntar lo que tiraste Ahora vas a juntar lo que tiraste ¡Mocosas insolentes! Mirá, Oscar, acá están las fotos Yo las tengo guardadas hace mucho tiempo, pero creo que pueden servir Che, qué onda diferente que tenés en las dos, ¿eh? Sí, son dos épocas diferentes de mi vida, ¿no? Bueno, y... ¿Qué querés que haga exactamente? Mirá, necesito que preparés una foto trucada A mí me da lo mismo el fondo que vos elijas, pero tiene que parecer una foto sacada a dos hermanos gemelos Ok, ok Che, ¿y para quiénes son? ¿Se puede saber? Sí, le estoy haciendo un chiste a unos amigos míos Pero es muy importante que no se vayan a dar cuenta que es una foto trucada, ¿sabes? Tiene que quedar perfecta ¿Vos la podés hacer con la computadora? Y mirá, está difícil, porque hay un tema con los colores y con la iluminación que está medio complicado Pero... ¿no tenés otras? No, 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 tiene que ser con esas ¿Y los negativos? Porque ahí si podíamos sacar unas copias y trabajar bien el contraste, ahí podría ser algo, ¿viste? No tengo tampoco los negativos, Oscar Bueno, loco, olvídate porque... Y sí, porque está complicado Escuchame, Oscar Eh... para mí es muy, pero muy, muy importante esto, ¿sabes? Yo necesito que vos lo hagas Y vos sos un genio con el tema de la gráfica por computadora y todo eso, lo manejás muy bien, por favor, ¿lo podés hacer? Sí, me estás... es como... me estás pidiendo un imposible, ¿viste? Es como mezclar el agua y el aceite Es... está muy... Oscar, decime que por lo menos vas a hacer el mejor intento Escocame... Amén ¿Qué le ganas robando un auto, tarado? ¡Soltame, infeliz! ¡Primero bajá! ¡Te dije que me suelten! ¡Bajá! Está bien, soltá. ¿Vos sos loco? ¿Sabés en el problema que te metés y en el que nos metés a todos? No me importa, no soy polloerita como vos. ¡No, sos un tarado! ¡Un tarado que se cree vivo! Menos mal que no pasó nada, porque si no... ¿Porque si no qué? ¿Me vas a denunciar? ¡No, te voy a reventar a patadas! ¡Eso te voy a hacer! Vamos que todavía tenemos tiempo de ir al colegio. Dejáme, infeliz. No necesito tus consejos. Mirá conmigo, no te hagas el matoncito porque no te tengo miedo, ¿sabés? ¡Soltáme, idiota! No te pienso soltar, vas a venir conmigo. ¿Y lo que están haciendo? ¡Salgan de mi auto, pedazos de imbéciles! ¿Y por qué tiene que estar la computadora acá? Por si tu papá te deja algún mensaje. ¿No querés prenderla y ver si ya te dejó alguno? No, no quiero leerla. Nico. No sé, o sea, si no querés prenderla de verdad, a lo mejor... ¡No quiero saber nada! Está bien. Está bien, yo respeto tu decisión. Pero quiero que sepas que si cambias de opinión, bueno... Bueno, vos ya sabés lo que tenés que hacer. A ver... ¡Gracias! Lo mal que zafamos Ahora andate, no necesito niñeras Más bien parece todo lo contrario, ¿sabías? ¿Qué decís? Que sos un nenito tarado y caprichoso Que cuanto algo le sale mal, sale a la calle a ser bardo Para llamar la atención Repetilo Repetilo lo que dijiste Ya te tengo ganas después de lo de anoche Sos un nenito tarado y caprichoso Que no sabe qué hacer para llamar la atención ¿Para qué? Si te parvo no entendés ¡No te creas, Patricio! No sos al único que lo patió una chica ¿Cómo sabés? Me lo contó Delfi Entonces cerró el pico ¿Sabés? A mí también me patió una chica una vez Sé lo que duele Pero por eso no voy a salir a ser bardo por la calle En cambio la señorita está en el hogar Se da una bucha calentita, va Belén Belén le pregunta ¿Cómo estás? Patricio, no sos el único que tiene una historia triste Todos los que estamos en el hogar venimos de una historia grosa, ¿sabés? A todos nos abandonaron ¿Sabés qué es lo único que no es diferencia de vos? ¿Qué? Que vos todavía no te diste cuenta que eso se puede cambiar Pero el cambio empieza acá, ¿sabés? Acá Pero se acabó Tenés razón, no voy a hacerte un niñero Si querés meterte en problemas, andá, metete Es tu problema ¡Ey, lo sé, el bardo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué pasa? Chicos, panen un poco Siempre haciendo despiole ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de sacar el barrilete para distraer a Nico ¿Pero qué barrilete? Párenla un poco ¿No lo vieron a mosca? No Bueno, está bien Corten un poco con el lío, ¿puede ser? Bueno, por favor, ¿eh? Bien, está bien Esto del barrilete es muy peligroso Tenemos que buscar otra cosa para distraer a Nico ¡Dale, busquemos! Feliz cumpleaños Es re lindo tenerte como amiga Siempre vamos a estar juntas En las buenas Y en las malas Firmadoras chicas ¡Mosca! ¿De dónde venís? ¿De dónde va a ser? ¿Del colegio, piojo? ¿Y cómo estuvo la cosa? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien Sí, va Como siempre, ¿viste? ¿Qué sos? ¿Y me estoy dado privado ahora? Sí Y un investigador muy piola que sabe que vos no fuiste al colegio ¿Tengo razón? ¿Sí o sí? Sí ¿Para qué haces una cosa así, mosca? No te enojes, piojo No va a volver a pasar No, claro No, no No va a volver a pasar No va a volver a pasar Porque vos no salís más Y olvídate del trabajo Porque evidentemente sos irresponsable y no podés salir No, 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 piojo El trabajo no Por favor ¿A dónde fuiste? No tengo tiempo Después te cuento ¿Cómo no tenés tiempo? No, contame Porque me gustaría saber ¿Por qué no fuiste al colegio? O no habías estudiado O se te cantó no ir Por ahí se te cantó no ir Y no fuiste Decidiste no ir Mosca no fue al colegio por culpa mía Un idiota de un amigo va a ser una estupidez Y Mosca me ayudó a salvarlo Fue todo culpa mía, piojo Castigame a mí No voy a castigar a ninguno de los dos Pero no puedo creer que sean tan tarados Que se metan en líos ¿Cómo puede ser? Belén está hasta acá de problemas Y ustedes están en líos No puedo creer Tenés razón, piojo Perdonanos Pero no es perdonar Además, ponele que se quieran hacer la rata Si quieren hacer la rata Me avisan a mí Y hasta por ahí los dejo Pero no sean giles Son grandes, loco No crees que por esto vamos a ser amigos No tengo ningún interés Para, Patricio Para Afloja No te hagas el duro Recién me salvaste Gracias Muchas gracias Qué cara Seguís mal, ¿no? Martín, andate No quiero hablar con vos No quiero pelear, Georgie Yo también tengo sentimientos Me importa lo que sentís ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo te conozco más de lo que vos pensás Sé que sos buena Sensible Que siempre querés ayudar a todo el mundo Y que a veces algunas cosas te salen al revés No, a veces no Siempre todo me sale mal Y sentís que nadie te entiende Sí O peor Creen que sos mala como me pasa a mí Sí, pero lo estoy yo distinto No, no es distinto Yo también soy buena Y quiero ayudarte, Georgina ¿Ayudarme a qué? A vengarte a esas taraditas Martina, ¿estás loca? ¿Te das cuenta? Seguís siendo la misma Me te puedo decir Eso es sino de las chicas No Porque aunque yo esté peleada con ellas Eso no quiere decir que vos podés venir a la mano de mis amigas ¡Error! Tus ex-amigas Solcesto Me tenés abandonado Hola, Flor ¿Cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y vos? Bien, bien Pasá, pasá que te hicieron un jugo Bueno Mirá que en realidad no vine por el jugo, eh Vine por la foto que me prometiste ¿Te acordás, no? Ah, sí, pero estuve buscando la foto, Solcito Y resulta que cuando me mudé no las traje No tengo ninguna Ah Tío, ¿estás seguro que no trajiste ni una foto? Seguro, mi amor No sé que bueno vos guste como son las mudanzas Siempre pasan estas cosas Pero te prometo que voy a buscarlas bien y... Solcito, yo te voy a explicar ¡No me expliques nada! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! Espera, Solcito, yo te voy a explicar lo que pasa Espera, espera, espera No, 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 no Acá no está la foto que vos me pediste No está, ¿qué? Tío, vos me dijiste que no tenías ninguna foto Y yo sé por qué me mentiste Yo lo sé ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de mi papá Y vos tampoco Solcito, Solcito, escuchame dos minutos Por favor, Sol ¡Dale! ¡Ay, que me da rollo! ¡Dale, no, no! ¡Ele fue un tomo malísimo! Ya es triste Belén ya te dijo que no va a pasar nada que vos no quieras Nadie te va a venir a buscar ¡Eso! Si alguien te viene a buscar, lo quemamos ¡Eso, dale, dale! ¡Eso, dale, dale! ¡Ay! ¡No! ¿Qué se rompe la computadora? Dale, Belénica, no pasó nada No, no, chicos, no se preocupen Cualquier cosa si se rompe le digo a Lucía ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pasa! ¡Ey! ¿Pueden parar un poco? No es una cancha Esto para que estén jugando con la pelota acá adentro Vayan a jugar afuera, dale Llévense la pelota todo Pero afuera tienen que jugar Si saben que tienen que jugar afuera Nico, dale, vos también Baja Bueno ¿Es un mensaje de mi papá? Nico Tengo muchas cosas para contarte Pero no sé si me va a salir algo No sé si sabés que soy piloto Viajo mucho Pero no quiero perder contacto con vos Si vos también lo querés así Por favor, inscribime Voy a estar esperando tu respuesta Eduardo López Tengo que contestarle Papá ¿Cuándo Sea ¿Cuándo sea Grande Mejor Querido Papá ¿Qué te pasa? Estoy peleada con todas las chicas Pero la culpable de todo es Georgina Georgie tiene un don especial para hacer líos Sí Sí, es una metida Yo siempre le digo eso Pero ella no me escucha ¿Cómo te va a escuchar? Si siempre tiene la boca abierta Diciendo lo que no tiene que decir Sí ¿Entonces me entendés? No ¿Cómo que no, Jime? No, Barbie Georgie, a pesar de todo eso Es la persona más buena que conocí en todo el mundo Conmigo lo disimuló bastante bien No No, Barbie Georgie no lo disimula Fíjate Ella se jugó Se jugó que vos te pelees con ella Nada más que para ayudarte Yo sé que lo que ella hizo Está mal Porque es verdad Está mal Pero lo hizo con el corazón Y fue todo para ayudarte Bueno, entonces que no me ayude más A mí sí No sé Si una amiga se equivoca por ayudarme Creo que está bien Pero no quiero que mis amigas nunca dejen de ayudarme Yo antes estaba orgullosa De poder defenderme sola Pero ahora no Ahora estoy orgullosa de mis amigas ¿Y de Georgina también estás orgullosa? Sí Sí Aunque Aunque me hagan leer esas revistas horribles Que yo las odio Y me mareé hablando de chicos Yo no sé qué haría sin la amistad de Georgie Disculpa que no te pude llevar las fotos personalmente Pero como estabas tan apurado Decidí mandartelas Pero que te gusten Oscar, un abrazo Bien A lo mejor para Manuel no es fácil revivir cosas de su infancia Quizás tiene malos recuerdos Vos tenés que respetarlo No te podés encaprichar así Bueno Belén Pero yo quiero saber cosas de mi papá cuando era chiquitito Pero ya las vas a saber Ya Manuel te las va a contar Qué viva que sos Belén vos, eh Vos lo defendés a él porque es tu novio No, no, no Yo lo defiendo porque sé que estás equivocada Y vos también lo sabés Mi amor, perdóname Solcito, te traje esto Tío, la foto Y estás con mi papá Gracias, tío Gracias ¿De cuándo es? La sacaron hace unos años Tío, eso es una quinta, ¿no? ¿Dónde es? Queda bastante lejos Ahora es un lugar que está abandonado, Solcito Ay, me llevas, dale Por favor, me llevas No les vendría mal un paseíto Lo que pasa es que para ir ahí No me alcanza un día Tendríamos que ir a un fin de semana Y bueno, y vayan ¿Por qué no van? Sería bárbaro que estén un fin de semana juntos ¿A vos qué te parece, Sol? ¡Bárbaro! ¿Sabés pensándolo bien? Me encantó la idea, ¿no? Sí, sí, vamos Belén ¿Podés venir un minuto? ¿Estás contando tus pertenencias? Patricio, no vengas a molestarme Andate No, digo Parecés una vendedora ambulante ¿Sabés qué? Estas cosas son mis únicas amigas En eso nos parecemos Yo siempre digo que Que uno nunca se tiene que confiar Que a veces es bueno Vos, por ejemplo, me ayudaste ¿A qué? A saber la verdad de lo de Barbie Fue muy duro Pero es lo mejor saber la verdad Bueno, vine a decirte eso, nada más Esperá Hay algo más que quiero decirte Total, ya abrí la boca ¿Qué pasa? Si Barbie no te lo dijo No fue por querer mentirte o engañarte Sino por quererte demasiado Ella no quería lastimarte Pero me lastimó Y me dejó ¿Sabés lo que pasa? A nuestra edad Es muy común que las chicas Cambiemos de sentimientos ¿Por qué? No sé A lo mejor Un día estamos re enamoradas de un chico Y al otro día ni lo registramos No sé por qué es así Pero es así ¡Ay no! Otra vez lo estoy haciendo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy metiendo donde no me tengo que meter ¿Sabés qué? A mí me hizo muy bien que te metieras Gracias Patricio ¿Qué? No le digas a Barbie que te conté Nico, ¿querés jugar con los cerrosi o no? ¿Todavía seguís pegado a la compu? Sí, larguen esa pelota Que acabo de mandar un mensaje ¿A quién? A mi papá ¿Le pusiste en el mensaje que no querés que te moleste más? No Le puse que acá estaba muy bien Que no me quería ir Bueno, entonces ahora vamos a jugar Dale No, no puedo Pero Nico, ya le mandaste el mensaje ¿A qué te vas a quedar ahora? Dale Tengo que esperar a ver si me contesta Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que la máquina va a escribir sola ahora? Mira ¡Miren! Es mi papá No, él te ponía Querido hijo Recibí tu mensaje No Es mi papá, Belén Mirá lo que me puso ¿Lo puedo leer? Querido Nico Recibí tu mensaje y me encantó No estoy en algún país lejano como vos pusiste Sino mucho más cerca En Paraguay Pero ya me estoy volviendo a Italia Yo vivo allá Pero ya que estoy tan cerca Quiero verte aunque sea una vez No tengas miedo Que no es para llevarte Solo quiero estar con vos unos minutos Porque en breve levanto vuelo hacia Italia Pero si te dan ganas de verme Te espero mañana a las 10 En el aeropuerto de Don Torcuato Un beso grande, hijo Tu papá ¿Qué le contesta? ¿Que no? Claro Mirá si es una trampa ¡Lo destruyo! ¡Chu! 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 Chicos, paren Yo sé que a todos nos preocupa Cómo será el padre de Nico Pero el único que puede decidir Si va a ir o no es Nico No sé qué hacer Yo no quiero ir Pero quiero conocerlo Bueno, no te apures Tenés toda la noche para pensarlo Hola, niña Buenos días Buenos eran para vos, Averio Para mí los días no son más buenos ¿Y las chicas? No sé No quisieron desayunar con vos ¿Por qué? No sé Lo único que sé Es que tuve que servirles el desayuno En su cuarto ¿Viste? Anda aprendiendo lo que se siente a ser despreciada Bienvenida al club Está bien que yo no soy una buena amiga Pero tampoco tengo sarna Ahora sí me van a escuchar ¿Dónde se metieron? ¿Y si no me dejan porquerías en mi cama? A la mejor amiga del mundo Así no vale ¿Nos buscabas? No No, porque si Si, si, sola estoy re bien Pero nosotras te extrañamos Ay, perdona, una sorci Lo que pasa es que yo soy más callada que vos Además Vos estabas re ilusionada con engancharme con Mati, ¿qué? Sí Y por no contradecirme Te bancaste el pesado de Matías Sí Bueno, no Pero es re bueno, Matías Te prometo que te voy a contar todo ¿Amigas? Ay, sí Amigas No sé cómo aguanté tanto tiempo Sin estar cerca de ustedes Pero nada más fue un día Bueno, pero para mí fue un siglo Por fin las encuentro Tengo que decirles algo muy importante Ahí viene el palo Estuve hablando con Jimena Y ahí me di cuenta de que ustedes Especialmente vos, Georgina Se meten siempre donde nadie las llama ¿O me equivoco? No, no es verdad Pero Jimena también me hizo dar cuenta de otra cosa Me hizo dar cuenta de que si se meten es porque me quieren Y que nunca Pero nunca voy a encontrar otras amigas como tú ¿Entonces las perdonás? ¡Ay, claro! ¡Claro que las perdono! ¡Toma mala onda! ¡Viva la onda! ¡Por favor, se pueden callarme! ¡Van a reventar los seguidos! ¡Qué mala onda, Roña! ¿Nunca viste a sus amigas ríndose? ¿Se van al cole? Sí, Belén ¿Y Nico? Yo hablé con él y bueno Me dijo que no quería ir a ver al padre Sí Voy a ir Es mi papá Y lo quiero conocer No te preocupes, yo te voy a acompañar ¡No! ¡Mira a Belén si es una trampa! ¡Ay, Roña! Es el papá, no es Aibón ¡Pará, Pato! No sabemos quién es el tipo No sabemos si es un tránsfuga o no Ay, ¿cómo va a ser un tránsfuga? Es un pobre padre que quiere ver a su hijo Pero no podemos arreglar tanto Bueno, vamos todos y listos Si el tipo quiere hacer algo Vamos a estar todos juntos para ayudar ¡Eso! ¡Yo voy a usar mis rayos neutrinos! Bueno, chicos, al revés ¡Dale, por favor! Bueno, bueno, esperen, esperen Nico Está bien ¡Bien! Este es el lugar Pero yo no veo a nadie acá No habrá sido toda una cargada, Belén Tío, la verdad, para mí este tipo no vio la cara ¡Miren! ¡Gracias! 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 Vos debes ser Belén Y vos Eduardo López Vos amigo Sí, señor Años esperando este momento Pero vale la pena Un hombre que mira así no puede ser malo Ahora sí estoy seguro Él es el padre único Perdónenme por las molestias que les puede haber causado No quería Preocuparlos No, como usted dijo Valió la pena Desde que me enteré que Nico existía No paré de buscarlo Siempre soñé con este día No, mire que Nicolás no se quiere ir Yo lo sé Yo nunca lo obligaría A hacer algo que no quiera Hijo La vida fue Algo dura conmigo, ¿sabes? No fue fácil Me sacó muchas cosas que quería Es la primera vez que me devuelve algo Saber que estás bien Que sos feliz Es lo único que me importa ahora Belén es muy buena Y estos son medio locos Pero son como mis hermanos Yo nunca te separaría de tus afectos Pero si algún día Cuando seas más grande Quieres que Que nos conozcamos Que Recuperemos un poquito Del tiempo que perdimos Avísame Yo voy a venir enseguida A buscarte Si ese día llega Y yo te llamo ¿Veis con vos en tu avión? Sí, claro Siempre vamos a estar juntos Usted tiene que estar muy orgulloso De su hijo Nicolás es un chico muy especial Tiene alas Son invisibles Pero esas alas son las que le permitieron Volar hasta usted Inclusive antes de conocerlo Nico siempre lo tuvo en su corazón Y yo no el mío Tengo que irme hijo ¿Cómo? ¿Tan pronto nos tenemos que separar? No No De ahora en más Vamos a estar siempre juntos Pero yo no quiero que te vayas lejos Por favor No me voy a quedar acá Pero de ahora en más Toda la vida Vamos a estar siempre juntos Gracias por haber cuidado tanto a Nico Por favor no dejes de hacerlo Te vas en cosas Te vas a empezar No me voy a quedar No me voy No me voy a quedar Es alas No me voy a quedar mal No me voy a quedar Pero sino me voy a quedar ¡No! Belén, ¿y si yo...? Si te fueras con él, ¿no te enojarías? Nico, aunque me duela, yo lo que más quiero en el mundo es que ustedes sean felices. Y si esa felicidad está a miles de kilómetros de mí, no me importa. Pero Nico, no te puedo decir. No nos podemos separar. Cuando nos estemos separados, siempre vamos a estar unidos. Porque nosotros tenemos la suerte de tener alas. Y esas alas nos permiten volar hasta nuestros seres queridos en cualquier momento. Yo también los quiero. Y me cuesta irme. Pero también me cuesta saber que tengo un papá. No puedo estar con él. Así siempre fue mi sueño. ¿Y ahora qué? Y ahora lo tenés que hacer realidad, Nico. ¡Andá! ¡Andá, Nico! Y anda con la certeza de que si algo sale mal, siempre vas a tener un lugar a donde volver, ¿sabes? No te vas a perder la oportunidad de viajar en la cabina del piloto, ¿no? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está, no. Me siento solo, me siento triste, me duele todo, no puedo más, soy muy chiquito. Ya tené mucho pie, ¿eh? No, Raúl, nunca te voy a olvidar. Nico, arriesle el avión. Chao. Yo soy tu hijo, al que dejaste, abandonado sin importar. Si tuve miedo, si tuve frío, si fui querido, ¿dónde estás? Me hubiera gustado, ponerme a tu lado, entrar en la cancha y patear con vos. Me hubiera gustado, subirme en tus hombros, recorrer el mundo solito con vos. Llevaré tu nombre, tu color de pelo, ¿quién sabe tus ojos, tu forma de andar? Si te sientes solo, como yo me siento, pregunta a quién llora y me encontrarás. Papá, que Dios, yo te hice grande, te hice bueno, te hice el mejor. Quiero que sepas, que aunque me duela, te llevo siempre en mi corazón. Quiero que sepas, que aunque me duela, te llevo siempre en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!